Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Yo soy el doctor Marco Andrés Góngora Carlin y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante para los varones, para los hombres. Hemos estado platicando en temas anteriores, cuestiones acerca de la mujer muy interesantes, pero el día de hoy quise traer un invitado muy especial. Vamos a recordar nuestras redes sociales, mdmteleudición.com y tenemos el teléfono del estudio 20 56 300, el teléfono celular 951 56 95 540 para sus mensajes, sus preguntas. Vamos a pasar a la consulta del día de hoy, por favor. Bueno, y contamos con la presencia del doctor Adrián Iñiguez Morales, doctor, él es urológo, médico especialista en urología. Y el día de hoy, doctor, vamos a tocar un tema muy importante que es la próstata. Quisiéramos, doctor, si no es tan amable de darnos una definición, alguna generalidad sobre la próstata. ¿Qué es la próstata y para qué sirve? ¿Por qué la tenemos los hombres? Ok, claro. Primero, muchas gracias, Doc, por la invitación, por el espacio. Y es un tema muy importante para los hombres en general, porque, como decís, definición. ¿Qué es la próstata? Ni siquiera saben mucha gente qué es la próstata de los hombres, ¿no? Sí, sí te creo. Llegan los pacientes, me imagino que los esposos de tus pacientes han de llegar y, pues creo que estoy mal de la próstata, ¿y qué es? Ni siquiera saben. Luego llegan a consulta, tengo que operar de la próstata. ¿Ya saben qué es la próstata? No, ¿no? Entonces, ¿qué es la próstata? Bueno, pues es una glándula, es una glándula que se encarga de producir líquido para eyacular. Todos los hombres tenemos próstata y todos los hombres vamos a padecer patología prostática. Alguna de ellas ya abordaremos adelante. Es una glándula que se encuentra en la salida de la orina, entre la vejiga y la uretra. La vejiga es la bolsa donde se acumula la orina, la uretra es el tubo por donde orinamos. Entonces, en la salida está la próstata. Es una, imaginemos una manzana y le pasamos un popote en medio. Ah, eso es. La manzana sería la próstata. Eso es una glándula. Eso es. Y mencionabas que la función es producir el líquido seminal, el líquido que lleva a los espermatozoides. Bueno, una de sus funciones es producir líquido prostático. El líquido seminal se compone del líquido de las vesículas, de la próstata. Exactamente. Una de las funciones es ese, producir el antígeno prostático, participar en la eyaculación. Pero básicamente así les explicamos a la gente para que entiendan que tiene una función real. Eso es. Porque luego dicen, pues no sirve para nada, ¿no? Claro. Y doctor, digamos que esta próstata cumpliendo esta función, me imagino que por ejemplo que un bebé, un niño no tiene esa función. ¿Deberá tener esa función después de la adolescencia, cuando uno es adulto joven, cuando uno es ya adulto mayor? ¿Y dejará de funcionar esta cosa? No. Primero, sí empieza a funcionar o empieza a tener actividad después de la pubertad. Efectivamente, ¿por qué? Porque en los bebés, en los infantes, todavía no hay estímulo propio de hidrotestosterona y de la testosterona. Entonces, la próstata está muy pequeñita. Después de la pubertad, que empezamos a tener más andrógenos, más hormonas masculinas, empieza a crecer y es cuando empieza a tener la función. Eso es. Nunca deja de funcionar, nunca. Y ese es uno de los problemas, como nunca deja de funcionar y nunca deja de crecer. Entonces, hasta los ancianitos siguen teniendo función y crecimiento prostático. Ok. Entonces, vamos, por decirlo así, va a tener un crecimiento paulatino toda la vida. Toda la vida. Y ahora, usted en su experiencia, doctor, digamos a nivel de Oaxaca, ¿tendríamos alguna situación de lugar? Es decir, ¿qué es más frecuente, las enfermedades de la próstata en la costa, en el Istmo, en Tuxtepec? ¿Alguna situación en especial? Sí, bueno, las patologías prostáticas, dependiendo el tipo, pero por ejemplo el cáncer prostático, lo vemos más en la población de ascendencia negra, o sea, en los de descendencia africana. Eso es. Entonces, en la costa, ya ve que tenemos algunas comunidades, vemos más pacientes con cáncer de próstata. Y por ejemplo, en el crecimiento prostático obstructivo, no maligno, se ve en el resto de la población de forma homogénea. Pero el cáncer sí lo vemos un poquito más en la costa. Es más frecuente, entonces, por esta situación de herencia, digamos. De herencia. En cuanto a la raza. En cuanto a la raza. Y por ejemplo, si mi papá tiene la enfermedad o tuvo la enfermedad de la próstata, ¿yo tengo algún factor genético importante? Sí, no es un factor lineal directo que, como algunas otras patologías genéticas, pero sí hay predisposición. Por eso es muy importante que si mi papá, mi tío, mi abuelo, tuvo patología prostática, principalmente maligno, o sea, cáncer, uno tiene que estar más alerta para esto. No sé si lo vamos a abordar al rato, pero lo del chequeo prostático, que a todo el mundo le tiene miedo, al urólogo por eso, es más importante en las personas que tienen antecedentes. Oh, qué importante. Esto es precisamente para que el público sepa, en un momento dado, que a final de cuentas, independientemente que el papá, el abuelo, el hermano, el primo tenga, pues también tendríamos nosotros, únicamente por ser hombres, por tener la cuestión de ser varones, ir a fuerza a las revisiones. Médico, y hablando de estas cuestiones, digamos, las enfermedades de la próstata, ¿cómo podemos dividirlas? Bien, podríamos dividirlas en malignas, o sea, en cáncer de próstata propiamente, y en inflamatorias o no malignas. Dentro de las no malignas, podría ser infecciosas y no infecciosas, ¿no? Eso es. De las no infecciosas, es lo que nos atañe casi a todos, que es el crecimiento prostático obstructivo, que todo mundo lo ha oído, ¿no? Pues hiperplasia o hipertrofia prostática. Y de las infecciosas, prostatitis. Básicamente, esos son los grupos generales en que podríamos dividir la… Y digamos que habría algún porcentaje en cuanto a esta cuestión, es decir, el porcentaje mayor es todas las benignas, o usted ve más benignas que malignas, o es al revés, o cómo es. Bueno, esto va a depender del grupo de edad, o sea, el grupo etario nos va a determinar la patología. Ah, claro. Hay un estudio estadístico, es estadístico británico, que dice que si viviéramos hasta los 115 años, todos tendríamos cáncer de próstata. Entonces, vemos que el cáncer de próstata es dependiente de la edad, y eso es por el estímulo continuo de la de hidrotestosterona o de la testosterona. En cambio, en el crecimiento obstructivo o en la prostatitis, por ejemplo, el crecimiento obstructivo también es dependiente de la edad. Hay un estudio que sí está muy bueno, ese lo hizo el Centro de Militar en autopsias, en que vio que todos los pacientes tenían algún grado de obstrucción ya en la patología, o sea, en la autopsia de la próstata, y no reflejaban clínicamente molestias cuando estaban vivos estos pacientes. Entonces, el crecimiento prostático nos va a dar a todos, a todos, en algún grado. ¿Y esto de qué va a depender? De la edad. Entre mayor edad, mayor crecimiento. Ahora, la prostatitis, eso sí nos va a dar a todos. Ahí sí ya puede ser algún factor infeccioso, algún factor obstructivo, no necesariamente por crecimiento. ¿Por ejemplo, piedras? Bueno, las piedras ya es otra patología que no nos predispone a patología prostática propiamente. Ah, ok, ok. Bien, y vamos hablando ahorita que mencionas esto de que por la edad, entonces, digamos que en general sería entre más grande, más chance de un cáncer. Exactamente. Sí, y digamos, hay edades marcadas, se me ocurre, los 60 años, los 70, que te dé cáncer, o te puede dar cáncer a los 40. Ajá, te puede dar cáncer desde los 40, pero en los mayores de 60, efectivamente, hay mayor incidencia. Aquí el problema del cáncer, por ejemplo, es el grado de diferenciación del cáncer. O sea, como sabes, hay más agresivos, menos agresivos. Entonces, el objetivo es encontrar en los jóvenes, que jóvenes para nosotros es menor de 60. Son unos niños. Son unos niños. Encontrar en los jóvenes cánceres agresivos, que son los que van a matar al paciente. Porque si encontramos ya a una persona mayor, mayor de 80, con un cáncer, no lo va a matar el cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos son controlables, son hormonosensibles, le llamamos. Claro. Entonces, lo controlamos, lo mantenemos apagado. Pero a diferencia de un joven, un paciente de 50 años, que detectamos un cáncer agresivo, este sí se nos va a morir del cáncer. Entonces, va a depender de la edad, pero no es directamente la edad el factor que nos va a dar la patología. Híjole, pues entonces aquí, perdón, aquí sí tendríamos que pensar que no vamos a conformarnos pensando que como soy joven, no me va a dar. Exactamente. Y decir, bueno, cuando yo sea anciano me preocupo. Hay que preocuparse y ocuparse, aunque seamos cuarentones o cincuentones. Sí, ese es un error que tenemos todavía los mexicanos, que el tabú, ¿no? No, yo estoy bien, yo sé que me voy a andar enfermando, eso es de los viejitos. Y no acuden al escrutinio, a la prevención, al chequeo, ¿no? Y porque nuestra mentalidad es de que no me va a pasar, no me va a pasar. Y cuando llegan, ya llegan. Y es que hablamos que esta enfermedad muchas veces puede ser asintomática, ¿verdad, doctor? Muchísimas veces es asintomática, sobre todo las malignas pueden ser asintomáticas. Bueno, yo creo que en el siguiente bloque vamos a abordar acerca de la sintomatología, muy importante. Vamos, qué interesante es esto, realmente son temas que muchas veces, como menciona el doctor, aquí el especialista, temas tabús. No le cambie, vamos a un corte comercial, continuamos en un minuto. Qué interesante. Gracias. Gracias.